Bienvenidos y bienvenidas a esta clase sobre la fundación de la república. Con respecto a la realidad social ecuatoriana en perspectiva histórica, hemos visto los siguientes aspectos. El periodo prehispánico y colonial, el periodo de la independencia, luego el periodo llamado de la Gran Colombia entre 1820 y 1830, cuando existía una idea de construir un estado grande que incluía Ecuador, Colombia y Venezuela, los actuales tres estados. Luego se ha visto el nacimiento de la República del Ecuador en 1830 dentro de un contexto internacional caracterizado por revoluciones, caracterizado por independencias, caracterizado por el avanzar de la industrialización y del capitalismo. También se ha visto por qué el Ecuador tiene ese nombre, en lugar del nombre Real Audiencia de Quito, la característica de su territorio con la típica fragmentación regional, las características de las poblaciones, que es muy importante para entender la realidad social, sobre todo en una perspectiva que se enfoca en ver cuáles eran las desigualdades que caracterizaban la población ecuatoriana. También se han visto diferencias económicas y productivas regionales. El tema del regionalismo es una arista fundamental para entender la realidad social ecuatoriana, sus características políticas, culturales, y es un país caracterizado por profundas rivalidades y también diferencias, sobre todo entre costa y sierra, y entre las dos principales ciudades, Quito y Guayaquil. Luego se ha visto justamente el tema de los comercios, tanto internos como internacionales, externos, que para la época de la independencia eran exiguos. También se han visto las características socioculturales. Hoy día se usa el concepto de etnia para describir justamente este tipo de características. Es importante considerar el año 1830 cuando se dio, se promulgó la primera constitución de la República del Ecuador con el presidente Juan José Flores, que era jefe del Distrito Sur. Distrito Sur era el actual Ecuador dentro de la Gran Colombia. El proyecto de Estado que fue vigente entre 1820 y 1830. Juan José Flores, no era ecuatoriano, sino realmente venezolano, que se casó con una quiteña acomodada y su poder se asentó en una alianza con los latifundistas. En 1830 reunió Erio Amba, la primera asamblea constituyente, en la cual participaron siete diputados para cada uno de los tres departamentos. En ese entonces, los tres departamentos del Distrito Sur eran Azuay, Guayas y Quito. Entonces, se puede considerar que estas tres eran las regiones que constituían el Ecuador de ese entonces. Quito con una proyección hacia la actual Colombia. El Guayas, una proyección más comercial, más abierta a los intercambios marítimos. Y Azuay, en cambio, con una proyección hacia Perú. Como dice el número 4, la Constitución de 1830, desde las primeras líneas, dejaba abierta la posibilidad de un Estado dentro del marco de la Gran Colombia. Es decir, realmente, en 1830 no nace la República del Ecuador como la conocemos hoy, sino que se presentaba a un Ecuador que todavía era parte de esta Gran Colombia. Porque en 1830 no terminaba este sueño de un Estado grande. Sin embargo, en aquellos años, Juan José Flores tuvo que confrontar conflictos, tanto en Pasto que en Guayaquil. Pasto porque era una ciudad que en la época colonial pertenecía a la Real Audiencia de Quito. Pero luego se perdió con la República, y es justamente en este periodo y bajo el mando de Juan José Flores que el Ecuador perdió Pasto. También había conflictos fuertes en Guayaquil. Y nació un grupo de oposición, un grupo cultural de intelectuales, de librepensadores, que se llamaba El Quiteño Libre, que también tenían un periódico del mismo nombre. En 1833, los conflictos que se habían generado en contra de Juan José Flores fueron duramente reprimidos. Uno de los principales opositores de Flores era Vicente Rocafuerte. Sin embargo, se generó una alianza entre Rocafuerte y Juan José Flores, que luego permitió a Rocafuerte ascender al poder. En 1835, se dio una nueva constituyente en la ciudad de Ambato, y es ahí que definitivamente se cerró la posibilidad de una integración del Ecuador con Colombia. Una posibilidad que existía todavía en la constitución de 1830 y que desapareció en 1835. Una constituyente que instituía un congreso bicameral, en donde Rocafuerte, que hasta 1833 era enemigo, se convirtió en presidente. Y Flores, como general, estaba asociado en este poder con Rocafuerte. Y luego, Flores también ocupó el cargo de presidente de la Cámara Alta. Entonces, mantenía realmente un poder bastante fuerte. Y Rocafuerte logró, consiguió un acuerdo entre latifundistas de la costa y de la sierra. En base a este equilibrio logró gobernar. Y también alcanzó importantes resultados, como la construcción de vías, realizó la primera ley de hacienda, reglamentó el ámbito monetario, tomó iniciativas en ámbito educativo, como en ámbito universitario, fundando algunas escuelas e instituciones formativas relevantes para la historia de la república. Realmente era liberar la letra y déspota en la práctica política, siendo un caudillo bastante violento que usó a menudo la represión para combatir en contra de sus enemigos políticos. En el año de 1839, nuevamente Flores se nombró presidente de la república. Luego, en base a nuevos conflictos que se realizaron, en el 1843, nuevamente se promulgó una constitución conocida como Carta de Esclavitud. En el 1845, Guayaquil, la ciudad de Guayaquil, se movió en contra de Flores, con un pronunciamiento, y se diseñó un gobierno provisorio. Entonces, ahí tenemos como un conflicto regional en contra de Flores. Estaba en Quito, Guayaquil, formó este gobierno provisorio, que estaba integrado por José Jualquí de Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Novoa. La constitución del año 1843 duró poco tiempo, porque en el año 1845 se promulgó una nueva constitución en la ciudad de Cuenca, una constitución que restableció algunas garantías, que restó atribuciones al Ejecutivo, que devolvió al clero la posibilidad de acceder a la legislatura, y, presidente, fue elegido Vicente Ramón Roca. Seguramente es importante considerar, digamos, una retomar de alguna característica de respeto de reglas democráticas en comparación a los gobiernos anteriores, y con respecto a la participación del clero en la legislatura, cabe recordar que estos caudillos, los caudillos de este periodo, se alternaban entre un enfoque más liberal y otro más conservador, y los liberales tendían o promocionaban, buscaban promocionar una separación entre Iglesia y Estado. Entonces, se promulgaban leyes o constituciones que según el tinte liberal o conservador del caudillo de turno, alejaban, en el caso de los liberales, o acercaban, en el caso de los conservadores, a la Iglesia, a los eclesiásticos, al gobierno. En este caso, con la presidencia de Vicente Ramón Roca, con la nueva constitución cuencana de 1845, tenemos un nuevo acercamiento a la Iglesia. Seguramente es interesante considerar esta experiencia del presidente Urbina. El periodo llamado Década Urbinista es el periodo que va de 1851 a 1859. Es importante considerar este periodo por el sesgo liberal de este presidente que realizó y promulgó algunas iniciativas a favor de indígenas y de esclavos con la abolición de la esclavitud. Urbina era un soldado que tuvo bastante experiencia militar y política durante los años anteriores, que, como se ha visto, eran años sumamente agitados políticamente, militarmente, y él se había desempeñado como soldado, como diplomático de otros gobiernos y también fue gobernador de Manaví. En 1850, dentro de un contexto de agitación política, militar y varios conflictos, dio un golpe de Estado, en base al cual fue programado jefe civil y jefe militar. Y su gobierno empezó oficialmente en el año de 1851, con la proclamación de la dictadura en la ciudad de Guayaquil. Entonces, como se ha visto, como se está viendo, realmente en estos años los poderes, digamos, que se alternan entre Quito y Guayaquil en el sentido que los cambios principales se dan en estas ciudades. También hemos visto que Cuenca fue protagonista de la promulgación de una constitución. Lo que cabe resaltar es como la división que había dentro del país, un regionalismo bastante marcado, donde los conflictos se daban dentro de este paisaje, en un país fragmentado, intereses de ciudades que conflictuaban entre sí. En 1852, se proclama una nueva constitución, con una asamblea constituyente reunida. Se decretó la salida de los jesuitas, porque el sesgo de este gobierno era liberal. Entonces, se advertía a los jesuitas como enemigos de la república, y es así que fueron votados del Ecuador. Los jesuitas llegaron en Ecuador durante la época colonial, en el siglo XVI, y luego salieron justamente casi al finalizar la época colonial, en el 1767, abandonaron el territorio de la Real Audiencia de Quito, como todos los territorios de la corona española. Y luego el papa eliminó la orden en el año de 1773. Enseguida, los jesuitas fueron nuevamente aceptados o reintegrados dentro de la iglesia, una vez finalizado el periodo turbulento de la Revolución Francesa y todos los cambios que se dieron a principios del siglo XIX. Los jesuitas eran advertidos a menudo como políticos, como muy cercanos al poder. Por eso que eran advertidos de manera peligrosa y en varias ocasiones eran votados de territorios nacionales. Incluso el papa llegó a eliminar la orden. Era una orden que durante siglos tendía a ser mal vista por algunos gobiernos, por su gran papel que lograron tener dentro de sociedades, dentro de gobiernos, dentro de política, por su compromiso social que tenía y que tiene esta orden. Es una característica propia de la Compañía de Jesús o jesuitas. La década urbanista también es conocida por establecer medidas a favor del libre comercio. Es decir, significa apoyar el desarrollo comercial de los intercambios, tanto internos como externos, cada gobierno liberal puede tener varias medidas para aplicar estas políticas. Consiste, básicamente, en dejar libertad, no agravar con impuestos al sector comercial. Y es así que en esos años se realizó la importante expansión de los sectores del cacao y de la cascarilla. Entonces, el Ecuador se posiciona en estos años como un país exportador enfocado, sobre todo, en estos dos productos. Urbina es famoso por la monomisión de los esclavos. Concepto fundamental porque Urbina promocionaba principios liberales a favor de los negros, pero también a favor de los indígenas. Fue así que el 25 de julio de 1851, Urbina abolió la esclavitud. Una estructura de dominación que hasta esa fecha era legal, que procedía de la tradición colonial. La independencia no significó manumisión. La independencia no significó la abolición de sistemas de explotación encima de la población negra, encima de la población indígena. Y la esclavitud, legalmente, era propia de la población negra. Y es así que Urbina la elimina en 1851. Y luego fue en 1852, con la nueva constitución, que se confirmó que se ratificó la abolición de la esclavitud. Pero también se detallaron medidas para llevar a cabo este proceso de manumisión, lo cual significaba remunerar a los dueños de los esclavos. Porque dentro de aquella sociedad, adentro de aquel sistema económico, los esclavos tenían una función productiva. Y entonces, para evitar generar desequilibrios productivos económicos que podían afectar el mismo gobierno, afectar la sociedad, fue necesario remunerar económicamente a los dueños de los esclavos. Cuando el problema era que los esclavos no podían pagar su libertad. Entonces, intervino el Estado para hacerlo. En 1854, también se suprimieron las protectorías indígenas, que eran sistemas de control de la población indígena, de origen colonial, y se suprimieron. Se liberalizó la condición de los indígenas, de los ciudadanos indígenas, que estaba justamente en proceso de emancipación, en proceso de equiparar a los indígenas con el resto de la población. También se prohibió el cobro anticipado del tributo indígena. El tributo indígena era de origen colonial, y con urbina se prohibió intervenir para obtener ese dinero antes del tiempo. Y como dice el numeral 4, medidas a favor del uso del libre del agua, es un aspecto muy importante, porque cuando se habla de la condición indígena, casi solamente se habla de la tierra, del problema de la tierra, de las tierras comunales, pero realmente hay comunidades en la sierra que no solamente dependen por la tierra, sino también por el agua. Es una realidad de hoy día, pero siempre fue una realidad también anteriormente, es decir, la tierra es un medio de producción, pero también el agua es un recurso indispensable para producir. Entonces, la introducción de esta novedad, que fueron las medidas a favor del uso libre de agua, fue una novedad absolutamente importante para los indígenas, que finalmente tenían acceso a este recurso tan básico. En 1856 se realizaron elecciones presidenciales, a las cuales realmente se dieron desórdenes en cuanto se formaron cuatro gobiernos adentro de la misma República del Ecuador. Primero, en 1856, Urbina apoyó al general Francisco Robles. Luego, en 1859, una asamblea desconoció a Francisco Robles y nombró en lugar de Robles un triunvirato, es decir, tres hombres al mando, compuesto por García Moreno en calidad de presidente, Jerónimo Carrión en calidad de vicepresidente y Pedro José de Arteta. Luego, este triunvirato se suprimió, luego nuevamente apareció. En Cuenca, mientras tanto, se dio lugar a otro gobierno. En Loja también se dio, se fundó el Distrito Federal Lojano, otro gobierno. Eran gobiernos desarticulados que reflejaban los conflictos políticos, regionales, y también reflejaban planes que cada ciudad tenía con respecto a otras naciones. Porque recordemos que estamos en una época donde recién nació el Ecuador. Inicialmente era Distrito del Sur como parte de un maxi-estado que era la Gran Colombia. Luego, el Ecuador se limitó a lo que es hoy día, pero en realidad no existía una unidad, una coherencia de país bien definida. Existían grupos en el sur del Ecuador, Cuenca, Loja, o en el norte, en Quito, o en Guayaquil, que tenían diferentes intereses que iban más allá del Ecuador. Porque era una nación muy joven y había vínculos muy fuertes entre ciudades que antes de la independencia, antes del nacimiento del Ecuador, tenían fuertes relaciones con el norte, por ejemplo, con Colombia o con el sur, con Perú. Entonces, se dio lugar a una situación de desarticulación política total. Y además, empezó a haber un descontento entre la cifundista en contra de Urbina, que Urbina estaba detrás de Francisco Robles. y realmente el descontento es interesante porque recordemos que los latifundistas adquirieron importancia desde el siglo XVIII y en el siglo XIX también fueron importantes, fueron protagonistas del proceso de independencia. Entonces, cada gobierno debía siempre actuar con mucho cuidado respecto a los latifundistas para evitar lesionar los intereses de los latifundistas, que realmente eran los protagonistas de la vida social, económica, política de los siglos XVIII y XIX y en esta transacción de la colonia a la república. Para concluir, se pueden rescatar los siguientes elementos sobre los primeros años de la república en función de comprender la realidad social ecuatoriana. Primero, estos primeros años fueron caracterizados por el caudillismo, un fenómeno de personajes políticos que se ponen al mando de un país mediante sus clientelas basadas en la lealtad y que logran una concertación con los poderes, con varios sectores productivos, económicos, sociales. Sin embargo, esta experiencia fue bastante complicada como hemos visto con flores, con roca fuerte, con urbina. Hubo mucha inestabilidad política en estos años que se reflejó en la inestabilidad legal. Es decir, se ha visto cómo hubo la primera constitución en el año 1830, pero luego se promulgaron muchas otras constituciones. O sea, cada tres, cuatro años había una nueva constitución. Entonces, realmente había una extrema inestabilidad legal del máximo documento que respalda un estado y totalmente era algo que se movía continuamente. Entonces, había una estabilidad legal, una inestabilidad política, que además era una estabilidad no solamente interna, sino también se reflejaba en la relación con otros países, porque recordemos que el Ecuador se estaba formando saliendo de un proyecto plurinacional, de un proyecto de un estado amplio. Dentro de todo este proceso, de esta historia complicada, cabe resaltar el papel de las intervenciones militares. Por ejemplo, Urbina procedía del ejército, era un soldado, tenía este tipo de experiencia y para él fue importante el tema del militar, el apoyo militar. Sin embargo, la inestabilidad política de estos años se relaciona mucho también al tema de los militares y recordemos que con la manomisión luego de los negros se abrieron puestos dentro del ejército para los negros y el ejército se convertía en un ámbito de inclusión social, de inclusión nacional, de construcción de una identidad política para sectores que eran excluidos de la política pero que con la participación dentro de las luchas armadas tomaban un papel importante dentro de la política, dentro de un estado en construcción. Otras características de este periodo eran los desequilibrios y conflictos regionales. Se ha visto que había extrema división entre Guayaquil, entre Quito, los conflictos de las élites, los conflictos entre los caudillos y entre los grupos que rodeaban a los caudillos eran conflictos que se daban en diferentes ciudades, en Quito, en Guayaquil, se ha visto también en Cuenca y en Loja que llegaron a tener sus propios gobiernos. Esto porque el estado todavía no era un estado coherente, no era un estado unido, se manifestaban conflictos que reflejaban dinámicas de estructuración territorial, espacial, social, política, económica que eran más antiguas. Me refiero a las relaciones entre ciudades y territorios que en ese momento se estaban conformando como naciones. Por ejemplo, Quito que estaba proyectada, relacionada con el norte, con Colombia o Azuay, Cuenca, Loja, que estaban proyectadas con el sur, con Perú, Guayaquil, que también tenía otro tipo de proyecciones. Aunque cabe rescatar en este periodo el notable avance en ámbito sobre todo con respecto a los derechos de los negros esclavos que ya no iban a existir en Ecuador y los derechos de los indígenas. Entonces, quizás estos son los elementos más relevantes de la realidad social ecuatoriana de aquellos años, es decir, mejoran las condiciones de estos grupos que eran históricamente discriminados y excluidos de la participación dentro de un estado. Es un proceso de avances que no significó la malumisión de los esclavos o, por ejemplo, la eliminación de las protectorías indígenas no significaba exactamente la emancipación o la total mejoría de las condiciones de vida de estas poblaciones, pero igual es un avance dentro de un lento y largo camino, proceso de emancipación de estos grupos. La fuente principal para esta clase es la historia del Ecuador de Enrique Ayala Mora que se encuentra en la biblioteca virtual de la universidad. Gracias. Gracias. Gracias.